Número 574 del compendio del Catecismo. ¿Cuáles son las dificultades para la oración? La dificultad habitual para la oración es la distracción, que separa de la atención a Dios y que puede incluso descubrir aquello a lo que realmente estamos apegados. Nuestro corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. A menudo la oración se ve dificultada por la sequedad, cuya superación permite adherirse en la fe al Señor incluso sin consuelo sensible. La cedia es una forma de pereza espiritual debida al relajamiento de la vigilancia y el descuido de la custodia del corazón. Bueno, dificultades para la oración. Sin duda, si hiciésemos una encuesta entre los que estamos ahora mismo participando de esta reflexión, seguro que la mayoría diría hay mi principal dificultad, las distracciones. Es que se me va la cabeza, es que tengo una imaginación que, ya decía Santa Teresa de Jesús, que la imaginación es la loca de la casa. La loca de la casa. Pero Santa Teresa aprendió a no darle mucha importancia a la loca de la casa. Es curioso eso. Porque, fijaros, yo creo que no nos tiene que parecer, no nos tiene que afectar demasiado el que tengamos una imaginación bastante difícil de acallarla, de acallarla, ¿no?, pensando que ese va a ser el obstáculo principal para poder hacer oración bien. No, ese no va a ser el obstáculo principal para poder hacer oración bien. Claro, de no ser que esas distracciones, en el fondo, lo que estén ocultando es el desinterés. Desinterés, claro, eso es otra cosa. Si existe un desinterés, si no existe una fe viva y verdadera, ahora, entonces, lo que llamamos que tengo mucha imaginación y me distraiga, es signo de otra cosa. Es de un corazón no plenamente convertido. Ese es otro tema. Pero, en sí, una imaginación desbordante, por una parte, puede manifestar o bien que tenemos apegos, o sea, que el corazón no está suficientemente enamorado y que entonces tenemos apegos. Si, por ejemplo, uno siempre se distrae con temas de dinero, con temas de dinero, con temas de dinero, y dice, oye, pues estas distracciones que siempre se me van al dinero, pues igual están delatando que en mi corazón hay un apego al dinero. A veces las distracciones, ¿a qué nos va la imaginación? Cuando nos distraemos, delatan, dejan al descubierto dónde está el apego de nuestro corazón. Y suele ser interesante, pues, estar vigilantes, ¿no? A dónde, cuando me distraigo, a dónde van mis distracciones, por ver si delatan un apego. Pero otras veces no, otras veces uno se distrae una cosa, luego nota y luego nota cosas que no tienen, digamos, un elemento de apego, sino más bien, como decía Santa Teresa, que la imaginación es la loca de la casa. Y entonces, en ese caso, pues, obviamente, si hay apego, hay que arrancar el apego de nuestro corazón para vencer la distracción. Pero cuando se trata de que, más bien, es que es una imaginación que es un poco imparable, no hay que hacerle mucho caso. Cuidado con salir a cazar la distracción, porque uno sale a cazar la distracción y se está distrayendo de cómo caza la distracción. Pongo un ejemplo, si está uno en esta habitación y alguien abre la ventana y entra una mosca, entra una mosca y yo, en ese momento, me pongo nervioso porque ha entrado una mosca y paro de leer el libro que estaba leyendo. Y entonces cojo una escoba e intento darle a la mosca. No soy capaz de darle y acabo rompiendo los cristales. A ver, que así me he equivocado en la estrategia. Es mejor, cuando entra la mosca, no hacerle mucho caso, intentar procurar seguir leyendo lo que estaba, con la mano hacer un leve gesto de apartarla sin levantar los ojos de lo que estábamos haciendo. Es decir, dice el refrán que el mayor desprecio es no hacer aprecio. Y a veces la mejor manera de afrontar esas distracciones es no ponernos nerviosos ni hacerles demasiado caso. En cualquier caso, procurar, obviamente, que nuestro corazón esté vigilante y atento, que será también una ayuda, sin duda, para vencer las distracciones. En segundo lugar, habla de sequedad, distracciones, sequedad, que pueden ser, claro, una dificultad, porque cuando uno está haciendo una meditación y no tiene gusto, no encuentra gusto sensible en esos pensamientos, se le hace árido, siente una sequedad que tiene la tentación de dejarlo, porque se está aburriendo, le está resultando costoso. Sin embargo, es un momento muy importante para dar un salto en la vida espiritual. Cuando uno es fiel en la oración, a pesar de estar pasando por un tiempo de sequedad, da un salto muy grande en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, no, el justo vivirá de la fe. No dice vivirá del sentimiento de la fe, dice vivirá de la fe. Y la fe muchas veces camina en sequedad, incluso en medio de oscuridades, pero camina, ¿no? Y no se deja descarrilar por el hecho de que viva mayor sequedad. Es decir, nosotros no buscamos los consuelos de Dios, buscamos al Dios de los consuelos, que a veces también nos prueba el corazón con momentos de desolación, con momentos también de sequedad interior. El Dios de los consuelos, no los consuelos de Dios. Entonces, eso es una manera, obviamente, de educar nuestra vida. Y en tercer lugar, la tercera objeción, primeras distracciones. Segundo son las sequedades. Y las terceras distracciones son la acedia. Y ojo, porque esto es muy importante. La acedia es sinónimo de pereza. Bueno, es un sinónimo, pero con algunos matices. Es sinónimo de pereza, pero no es únicamente una pereza de la voluntad, sino, en el fondo, es una pérdida del amor primero. Es un habernos apartado de ese espíritu de estar en permanente estado de conversión. Es el descuido de la vigilancia. El haber caído en negligencias. Es haber entrado en tibieza o mediocridad. Eso, obviamente, la acedia nos termina apartando de la oración. La manera de responder a la acedia es volver al amor primero y comprometerse a vivir en un permanente estado de conversión. Por lo tanto, frente a las tres tentaciones, distracciones, sequedad y acedia, el Señor nos pide responder con nuestro deseo, determinada determinación, una vez más, de ser fieles a la oración, como una llamada a vivir la conversión continua en nuestra vida. ¡Gracias por ver el video!